Buenas tardes, profesora Elisca, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes. Bueno, profe, entonces yo le voy a leerle una información general acerca de la entrevista, acerca del objetivo de esta entrevista, para comenzar un diálogo a partir de unas preguntas abiertas que hemos planeado. Bueno, el objetivo general de la entrevista es establecer un diálogo con usted acerca de su experiencia como docente y su participación en estrategias de internacionalización e interinstitucionalización al frente de la Oficina de Relaciones Internacionales anteriores a la actual iniciativa de los cursos cortos de profundización en línea. La información que usted nos pueda brindar será fundamental con vistas a elaborar una sistematización que conduzca a un informe final en el que podremos citar textualmente algunos de los apartes de esta entrevista. El propósito es que este resultado sirva de insumo a la Universidad Pedagógica Nacional para esclarecer las condiciones de institucionalización de estos cursos de profundización en línea. En consonancia con lo anterior, propondremos para el diálogo una serie de preguntas abiertas que apuntan a su experiencia personal y profesional. Esperamos que usted se sienta en libertad de ampliar o enfatizar las respuestas en la dirección que considere necesaria con el fin de alcanzar el objetivo de la sistematización. Además, cabe aclarar que usted podría decidir no responder alguna pregunta en caso de que le incomode o no quiera hacerlo o suspender la entrevista en cualquier momento. La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y será grabada con el único fin de recuperar posteriormente los detalles de la información brindada por usted para el análisis y elaboración del informe. Por lo tanto, estas grabaciones serán confidenciales. Bueno, profe, ahora pues como ya contextualizado el sentido de la entrevista, yo quisiera que nos contara un poco acerca de su trayectoria profesional e investigativa, ¿cómo llegó usted a la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Cómo llegué yo? Sí, sí. Es una historia larga, bueno, usted corta. Yo llegué a la Universidad Pedagógica Nacional porque llevaba varios años en Colombia, a la cual llegué para hacer el máster del caro y cuervo. Pero como las circunstancias en mi país de origen, que era en entonces Checoslovaquia, hoy día República Checa, cambiaron. Mi vida cambió, cogí otro giro y me quedé en Colombia. Pero en un momento dado, después de varios años, me di cuenta que lo que era Checoslovaquia de entonces y en Colombia de entonces no existía un acuerdo cultural para validar mis estudios. Entonces yo tenía un máster y no tenía nada más. Eso a primera vista no importaba porque Colombia de entonces era diferente, no se exigían muchos documentos, pero para mí personalmente me resultaba muy difícil. Así que comencé a averiguar qué debía hacer y poco a poco, para emitir detalles, decidí que quiero entrar a la Universidad Pedagógica Nacional porque era lo mismo, básicamente, lo que estudié en Praga, donde era licenciada en filosofía y letras. Se llama mi carrera checa. Con la diferencia que allá el francés era muy similar, pero el español no era mi lengua materna. Y aquí me dijeron que eso va a ser complicado, etcétera, etcétera, pero como lo complicado siempre es atractivo cuando uno tiene veinte y pico, entonces decidí que sí, lo voy a hacer. Y en el momento que se pudo, porque también tocó esperar ciertos momentos administrativos en la universidad, y además, mientras tanto me nació en la licenciada colombiana, lo cual también me ayudó para la entrada. Es decir, en ese momento decidí entrar, presentar, se ofreció la posibilidad, revisaron todos mis documentos, me validaron. Yo trabajaba en un colegio en Bogotá, enseñando francés e historia del arte, y me validaron una buena parte. Me dijeron que en ese momento tenía que hacer al menos la mitad de la carrera y que podía elegir qué quiero hacer, más que todo en español, porque ese español no era ya lengua extranjera. Entonces, lo hice, lo hice. Y hice lo que me pidieron, hice... Dijeron que tenía que practicar español a los niños. Bueno, hice varias cosas que tocaba hacer, las hice, y con mucho agrado recibí mi... Nunca estuve tan feliz, nunca, ni antes ni después, cuando recibí que soy licenciada en español y francés de la Universidad Pedagógica Nacional. Mientras tanto, yo había hecho algunas otras gestiones para validar lo anterior. Mientras tanto, se presentaron problemas porque el Ministerio de Educación dijo que tampoco tengo pregrado, que no he hecho ICFES, que no he hecho la primaria básica, ni preescolar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tomó unos años, pero ese, digamos, ese papel ya nadie me lo podía quitar y eso para mí era muy importante. Se me volvió un reto. Entonces, así fue. Lo que pasa es que, claro, cuando yo estudiaba en la pedagógica, mis compañeras y amigas hasta hoy día son más o menos 10 años menores, porque yo entré en el 78, creo que 8, 7. Y entonces, tuve de repente compañeras de cursos, de clases, es decir, y me gradué con ellas, pero yo era casi 10 años mayor que las otras. Y se presentó el problema que en francés hacía falta un... Por hecho, el profesor que había, que era muy bueno en una materia que se llamaba gramática superior, era una materia realmente muy francesa, que no entienden sino los franceses como él, y donde las exigencias son a los franceses, es decir, solo ellos son tan psicorrígidos que exigen cada palabra. Y yo y otra muchacha la pasamos, las únicas. Había tres semestres de rezagados en la Universidad Pedagógica que se no podían graduar porque no habían pasado la materia. Y el jefe de ese momento, que era, pues yo era amiga de todos los mayores porque era mayor, ¿cierto? Y llevaba en Colombia ya 10 años, decidió que me hacían contrato de catedrática para que yo diera ese curso, ya que al francés dijo que se iba, que los colombianos no servían para gramática francesa. Entonces, yo me enfrenté, yo traté, rogué que no sea cierto, pero tampoco podía decirle que no. Entonces, recién graduaba, que era un enero, comencé clase en febrero. Cuando estos 60 fácilmente estudiantes me vieron entrar, tocó hacerlo en un salgrana, me dice uno, ¿a dónde vas? Siéntate aquí junto a mí y dije, no, yo les voy a dar la clase. Eso era verdaderamente espantoso. Y así entré a la pedagógica como profesora. Entonces, yo estoy ahí desde el 81, que es harto. Duré varios años de catedrática, dos, tres. Después había algo nuevo, eso se llamaba, bueno, una vinculación especial para proyectos especiales. Era la época de inglés y francés con unos periodos muy apoyados por las embajadas donde se enseñaba la lengua extranjera como con unos propósitos especiales. Eso tenía un nombre, se trabajaba en conjunto. El objetivo era que en tres semestres los muchachos aprendieran a entender textos de su profesión en lengua extranjera. Yo me metí porque siempre me gustaba meterme en algo así. Entonces, hicimos textos, trabajamos hasta el año, qué sé yo, 86, 6, 7, y se presentó el primer concurso hasta los años 80. No sé si lo sabe, porque es que la gente, ustedes todos son demasiado jóvenes y no tienen la historia de educación en este país. En todo caso, después del año 80, por primera vez en Colombia se comenzaron a hacer concursos para universidades públicas. Hasta ese momento, los nombraba un rector, y al rector lo nombraba un ministro. Y pues nombraba. Entonces, comenzaron concursos en la pedagógica. Se hizo uno, y después en lenguas, en departamento de lenguas, donde la Facultad de Humanidades se hizo el primero 83, 4, no me acuerdo ahora, por eso dije que no me pregunten años. Y yo me presenté, claro, nos presentamos todos. Era muy emocionante. Bueno, lo pasé. Entonces, desde ahí, yo soy profesora de planta. Y entonces, claro, yo, como todos los jóvenes, yo iba a cambiar todo. Iba a cambiar la universidad, iba a cambiar el departamento, iba a cambiar la facultad, iba a cambiar la calle 72, yo no sé qué más iba a cambiar. Mi pobre marido sufría, pero igual iba a cambiar. Y en todos esos cambios, porque sí, hemos hecho cosas que hasta hoy día, infortunadamente, digo, están, porque afortunadamente ya las han debido cambiar. Pero todos esos años, es que hace falta gente, que se le ocurren cosas creativas, a veces locas y difíciles. Como sea, en el año 90 llegó un rector, que era galopurbano, que yo conozco, es decir, mi marido trabajaba en el Carro y Cuervo y tuvo unos cargos y terminó siendo director del Instituto Carro y Cuervo durante muchos años. Entonces, desde ese cargo y otros, se conocía, pues, con muchos directivos académicos. El doctor Galopurbano ya antes era director de ICFES, de ICETEX, etc. Y era muy cercano a todo lo educativo. Lo nombraron rector de la pedagógica, como me conocía, pues, un poco. Entonces, me dijo que habrá cambios de ley, lo cual sí pasó en el 92-3, cuando cambió la ley de educación. Y que para qué los cambios. Es decir, tenía esa visión que siempre me pareció correcta. Una visión de conjunto, no de una universidad, sino de conjunto. Era muy importante que nosotros tuviéramos unos aportes para eso. Uno de los temas que se hablaba en ASCUN y en esos ámbitos de directivos era cómo mostrar que la universidad colombiana tenga opción de internacionalizarse, se diría hoy, porque eso no existía. Lo comenzaban a hacer algunas privadas en Bogotá, los Andes, etc. Y entonces, él me convenció que yo debía colaborar con él al principio como un proyecto. Es decir, tenía unas clases menos, trabajábamos, inventamos muchas cosas, pero, entre otras, inventamos lo que hasta hoy día existe, pero bajo la dirección y presión de él, que tenía, pues, la experiencia. Y era hacer una red de todas las, lo que hoy día son oficinas, oris, pero eso todavía no existía. De todas las personas encargadas de darle orden a esas relaciones, porque nos tocó inventar cada regla, cada fórmula. Nos tocó buscar en el mundo cómo lo hacen otros. Entonces, el primero de la Universidad de Antioquia era muy... Todos nos volvimos amigos. El de Cartagena, el de Antioquia, el de la Nacional, todos. Y se fueron metiendo a las universidades privadas también. Hicimos una labor muy bonita, varios años. En la pedagógica, la oficina nace, creo que en 93 o 4, pero yo ya hacía esos proyectos. Hicieron una reestructura y lo pusieron en la oficina de relaciones interinstitucionales, porque los administrativos tienen unas razones. Y yo quedé ahí, duré ahí 25 años. Es decir, fui organizando, pero todo lo hacíamos en conjunto con las otras. Conjunto, es decir, uno aprendía cantidad de cosas, porque evidentemente cada vez que aparecía una universidad como los Andes, la Javeriana, que tenían ya unas redes de relaciones, que tenían convenios, yo no sabía ni qué es un convenio. Yo tenía que buscar al jurídico y decirle, y me decía, eso no se puede. Así era cada cosa. Pero lo logramos. Nos hicimos muy amigos. Era una época que la gente se admiraba, porque trabajamos muy hombro a hombro, privadas y públicas, durante varios años. En Bogotá, muy notoriamente, también hicimos nodos en las regiones, con Antioquia, con Bolívar, es decir, casi con todos. Y eso mostró frutos, frutos donde la pedagógica, para mi opinión, es rezagada. Porque nosotros éramos de los primeros. Y en un momento dado, por falta, no solo de dinero, porque todos dicen que es falta de dinero. No. En la universidad pedagógica le voy a decir cuáles son los dos grandes problemas. ¿Sí? Sí. Uno puede que sea dinero, pero no es el dinero en sí. Es saber gestionar el dinero. Todos lo hacemos los mismos. Todos los fuimos aprendiendo y así no son las cosas. Ya desde ese momento se ha debido contratar una persona administrativa capaz, una persona que sabe de gestión. Es decir, gente de afuera con esa especialidad. Nosotros somos la única universidad uniprofesional y, por ende, muy torpe. Pero torpe de todas las torpezas. Ese es nuestro problema. Solo somos pedagogos y ser pedagogo es, no quiero hablar de eso, que es ser pedagogo en abstracto, pues no sé, lo sabría decir. Pero algunos son así. Entonces, las otras, la javeriana, las otras me decían, los de Antioquia, los de la UIS me decían, pero coja un ingeniero. Ellos tenían otras carreras y entre ellos ayudaron. Los ingenieros sabían, como los economistas también. Y yo trataba de copiarme, pero cuando llegaba a esa oficina me decían, no, aquí no se puede. Quiere que vayamos a la cárcel. Elisca está loca, otra vez nos va a meter en la cárcel. Y así, rector tras rector, porque me ha tocado con muchos, porque la oficina siempre era ahí, me decía lo mismo. Había rectores que logré convencer más y había rectores que logré convencerme menos. Pero era realmente un trabajo lento, por un lado. Y por otro, nuestros docentes. Nuestros docentes son más lentos que todos los elefantes de África juntos. Más que todo son como de las jaulas, ¿sí? Más bien son como de los circos. Que ellos solo levantan una pata y la ponen aquí, levantan otra y la ponen. Y cuando uno les pide, vamos a hacer tal cosa, dicen, ay Dios mío, esta se enloqueció. Eso eran muchos, muchos problemas. Hasta que en el año que ahora, yo por eso dije, no me pregunten años, no me recuerdo en qué año, ya eran como tres, cuatro rectores, dos mil algo, hubo un rector que ese me creía más que los otros, mejor dicho, no me creía más. Él era también tan loco como yo. Y se ha metido en muchos problemas. Yo no, porque yo no soy representante legal. Él sí. Y entonces, él sí quería hacer muchas cosas. Y para todo lo que se ocurría, decía, Lishka, venga, a ver. Entonces, hicimos, por ejemplo, un concurso para nuevos profesores que se llamaba concurso de relevo. Porque sí, porque la gente, somos ahí viejos, entonces tocaba buscar. Una condición era que tenían que entrar, los que pasaran, y tenían que hacer un doctorado. Y como dije yo, en el extranjero. Eso me dijeron que progringa. Yo odio a los gringos, ¿cierto? Entonces, que yo progringa, que no sé, que como en el extranjero, que lo mejor es en la casita. La gente no entiende esa endogamia total. Lo logramos. Y se mostró que no saben lenguas extranjeras. Entonces, ese es el tercer problema. O a lo mejor el primero, para mí hoy día. Entonces, no solo que no saben, sino, ese es cuando usted no sabe nadar. Hay dos formas. O sus hijos usted los echa desde seis meses de edad hasta que aprendan. Porque como usted no sabe, usted quiere que aprendan. O nunca los deja acercarse al agua. Y el caso ahí es que no los dejan acercarse a la lengua. Entonces, todo es en español. Entonces, comienzan los posgrados. Porque todo este periodo, lo que le hablo, comienzan apenas el doctorado de la pedagógica. Los posgrados comienzan después de los noventa. Antes no había nada eso. Había como dos posgrados, no más. Y ahí todo, poco a poco. Y todos se votaban hacia España o hacia América. Entonces, no había ningún... Tuvimos opciones con Canadá, pero como el ish casi nadie sabe. Tuvimos opciones con Japón, pero como el ish casi no se sabe. Es decir, yo veía como las otras públicas... No, es que no lo voy a contar porque yo todavía podría llorar de la rabia. Porque con la nacional, aquí en Bogotá, comenzamos junto con esa señora. Yo todavía me veo porque nos volvimos amigos y nos vemos de vez en cuando todos. Y lo que ellos hicieron con las maestrías y doctorados en filosofía y matemáticas y toda la ciencia, lo comenzamos juntos. Nosotros no hemos hecho nada. Ellos tienen unos intercambios, dobles titulación y cotuteras, pero por montones. Con base en eso, porque la gente tiene que entender que la lengua extranjera no es extranjerizarse. Sino abrir puertas para su propio conocimiento, para su propio crecimiento. Pues lo decía ya a Comenio en el siglo XVI. Es una vergüenza que esta gente no la acepta. Profe, una cosa sobre eso. ¿Cuál cree usted que esa es la razón de ese rezago de la pedagógica? Yo creo que la historia de la pedagógica nace como una escuela de señoritas. ¿Y por qué? Porque la educación era buena. Así era en Europa en el siglo XVIII y aún en el XIX. Ese es el calco de lo que hacían en Alemania, en Francia. Y si tú lo miras, allá no les permitían casarse a las señoritas. Tenían que, es decir, si quiero ser maestra, me quedaré soltera. Porque me dedicaré mi vida a la educación. Esa imagen pasó a Colombia, pues finalmente, y de dónde más iba a venir, de España y de Francia. Y de Alemania, con las tres, hizo el gobierno, entonces, año 1901, 20, 30. Colombia hace, antes debió ser. En ese intermedio de las dos guerras europeas, hicieron acuerdos desde el ministerio de la época, los presidentes, con Alemania y Francia, sí. Pero las misiones importantes académicas llegaron de Alemania. Y llegó una señora que se llama Francisca Ratke. Y Francisca Ratke trabajó aquí y organizó, más o menos, el plan de la educación en Colombia. Y, claro, yo no estoy desconociendo lo anterior, pero lo anterior eran, más que todo, jesuitas españoles, como es la historia en Europa también. Eso sí trajeron, digamos, la noción. Pero una educación pública, que los niños vayan a estudiar todos, que no sea solo las altas clases, viene con estas misiones alemanas. Y se crea algo que, tú nunca has estado en la calle 72, no, es que ya todavía se puede ver. Eso era con cuartos y baños, porque ellas vivían ahí. Sí, era para, con el tiempo, porque fueron dos o tres misiones el gobierno. Es decir, eso fue bien pensado, que el gobierno colombiano, sin saber cómo, paga una misión de gente que tiene buena educación y nos trae el ejemplo. Pero nos quedamos ahí, que no, que me digan lo que me quieran decir. Es decir, nos quedamos como con la Ratke, yo a veces lo digo. Es decir, después de Ratke, Erichka, pues, estas son las únicas dos. La Ratke era una alemana espantosa. No, ella no era espantosa, pero era severa. Parecía monja laica, ¿sí? Yo creo que las levantaba a las cinco de la mañana y todo eso. Esa ética protestante, tal vez. Sí, 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 alemana. Y el orden y la... Y cuando, no me acuerdo qué gobierno, pero debió ser los años 40, a lo mejor López Pumarejo, que era uno de los gobiernos más, digamos, importantes en la historia de Colombia en sentido de hacer innovaciones. Sí, yo creo que era en ese momento. Por lo tanto, abren también para hombres. Pero como no pueden estar los hombres junto con las mujeres, porque pues eso sería pecado, entonces los mandan a Tunja. Entonces nace la Universidad Pedagógica, sede Tunja, sede Bogotá, y la de Tunja después se abrió a otras carreras. Entonces ya no es pedagógica, sino pedagógica y tecnológica, y tiene todo. Entonces quedó este rezago de educación del siglo XIX, no más lejos de Comenio, que creo que era más abierto que la... Más avanzado. Sí, porque se hablaba de niños y niñas. Que habla pedagógica. Duró mucho tiempo. Cuando yo la conocí en los años 70, no se veían casi hombres. A mí me llamó mucho la atención y preguntaba si pueden estar hombres ahí. ¿Por qué? Yo decía, pero si no hay profesores. Es decir, eso había... Era un extraño fenómeno donde, miren, mis amigas, que apenas se están pensionando, cuentan cómo eran las prácticas de ellas cuando ellas practicaban en los colegios. Primero, cuando estudiaban ahí, no se podían pintar las uñas. Porque los directores... Era femenino, ¿sí? Tenían que tener falda larga, tenían que tener un comportamiento especial, la preparación de las clases, etcétera. Todo era muy perfecto. Cuando ya... Yo ya estaba en los años 80, tal vez catedrática, qué sé yo, pero recuerda que cuando... Nunca he sido catedrático o vocacional en alguna parte, alguna de esas circulaciones no de... A uno le ponen todo el trabajo del mundo. Sí. Porque, qué caramba, si uno quiere... Entonces, yo tenía de todo coordinación de francés prácticas. Tenía una cantidad de cosas. Y me llegó el tema de que un muchacho que hoy día es relativamente importante, no lo dejan practicar en el instituto pedagógico porque no está bien peinado. Le dije, ¿qué? No está bien peinado y tiene un arete en este. Y nos tocó consejo de departamento. Se llama Miguel Alfonso, ahí anda en Artes. Y él se negaba, claro, explicarle, Miguel, si no sé... Entonces, terminamos en qué caucho le dábamos nosotras para que cuando entre al salón, para que no lo vean las directivas allá, se recoja el cabello y que el arete se lo tenía la que practicaba y se lo pusiera después. ¿Es posible en el siglo XX? Eso era... Sí. Entonces, hemos avanzado. Si usted lo ve en perspectiva, es una maravilla lo que es ahora. Porque eso realmente era... Ese es el origen. Esa preocupación sobre preocupación excesivamente como maternal y el resolver todo. Pero eso persigue. Yo noto que nuestros estudiantes son muy poco autónomos, es lo que yo digo. La mayoría en pregrado. Ese es como con la mamá o el papá. ¿Sí? Hay profe, pero es que hágame. Hay profe. Es decir, responsabilizarse para ellos y es muy complejo en los pregrados. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Profesor Elisca, a partir de ese contexto tan interesante que para mí es nuevo, ¿cierto? O sea, como esa mirada de la pedagógica histórica que, según lo que me han contado, pues es una universidad pequeña y que tiene un ambiente como muy doméstico. O sea, ha hablado pues de esa endogamia, ¿cierto? Como que siempre los mismos con las mismas. Pero, ¿cómo usted ve a la universidad pedagógica hoy, digamos, en el contexto del país, en el contexto de Latinoamérica? Porque se escucha, pues, hablar sobre la universidad pedagógica, ¿cierto? En Colombia. Entonces, que una universidad tan pequeña que surge de esa manera, con esos rezagos, que uno escucha hablar ya de la universidad pedagógica, ¿usted cómo la ve en este momento? Pues, de todos modos, la veo rezagada. Ahora, habría que... Pero por otras razones. Es decir, el país ha cambiado, la situación en el país ha cambiado. Y de lo que yo conocí en los años 70, cuando la vi por primera vez, a lo que es ahora, la percepción de los educadores cambió en este país. Cambió porque la Constitución cambió. Pues, yo entré en la anterior Constitución. Y entonces, todo lo que se... Es decir, todos los avances son... Y eso me parece a mí que pasa en Colombia. Los avances son rápidos y tratamos en lo que es de avanzado estar en las nuevas tecnologías y en otras temáticas, estar a la par con el resto del mundo. Pero el proceso, el proceso que tiene que pasar los seres humanos no puede ir tan rápido. Ese proceso es mucho más lento. Es decir, es un proceso de pensar, pensarse, desarrollar. Y uno no puede, en una generación, hacer esos cambios tan grandes, epistemológicos, profundos. Entonces, eso mismo pasa en la pedagógica. Saltamos de esta antigüedad a los computadores con grandes esfuerzos. Saltamos al Internet con enormes esfuerzos cuando todos los otros ya tenían, apenas ahí peleábamos para lograrlo. Pero lo otro va atrás. Y mientras tanto, el Estado se volvió realmente neoliberal con Gaviria y cambiaron todos los enfoques que tenía. Entonces, una universidad estatal era una protectora de los estudiantes y profesores. Y eso, de un día al otro, ¡paf! Se fue porque todo cambió. Los que estaban ahí, o a lo mejor están, de docentes no lo ponían a entender porque antes les aseguraban todo. Les daban tal, hasta casi los libros que deben leer, les daba el Ministerio de Educación por poco, exagero. De repente, solo tenían que inventarlos, es decir, abrir los ojos, crear posgrados, hacer las maestrías. Lo del doctorado, eso era como encontrar el Mount Everest. Es decir, eso era una lucha, que me acuerdo, grande y larga para poderlo justificar en la pedagógica. Pero el país, mientras tanto, va en sentido inverso. Por las razones que sean, sea que estamos más pobres, sea que, mejor dicho, para la resta, eso no lo quiero analizar, pero lo que sí es es que la mirada hacia los maestros, no hablo de profesores, universidades, es muy negativa. Todo lo que ha pasado la pandemia solo lo agranda, ¿sí? Entonces, las personas del común, el promedio, ya no admiran a los maestros, ya no confían mucho en ellos, les parecen que son todos de FECODE, que solo exigen y que no trabajan. Eso no es cierto. Yo sé que eso no es cierto. Pero ¿cómo volver atrás a convencer al público? Eso es una tarea que se perdió por ahora. Porque entonces, pregúntele a una persona que no sabe mucho de educación, pero tiene hijos, y va a decirle que trata como sea, que no tengan que ir a un colegio público, que ojalá, eso se invirtió. Yo conocí eso al revés. La seguridad era lo que el Estado ofrecía. Y yo sí creo que nosotros todavía tratamos que nuestros egresados tengan ese nivel. Tratamos. Pero ojo, el país todo se empobreció. Mejor dicho, la clase media para abajo se ha ido empobreciendo. Las distancias son cada día más grandes, como en las canciones. Y las universidades privadas resolvieron, si es Bourget, el sociólogo ese francés, lo decía, cuántos decenas de años. Es decir, ellos van a preparar profesores para los ricos y nosotros para los pobres. Eso no hay que ponerlo así con esa palabra, pero así es. Mis colegas les sufren por eso, pero es la verdad. Sí. En esa línea que usted plantea, o sea, que tiene que ver precisamente con ese rezago, con eso que viene halando desde atrás la universidad pedagógica, ahorita mencionaba lo tarde que llegó también a los, digamos, a ciertos medios tecnológicos, al internet, decía, pues que mientras otras universidades ya lo habían logrado, la universidad pedagógica todavía no. ¿Qué estrategias de formación virtual se han implementado en la universidad? Pues sí, ¿y qué potencialidades o dificultades se han podido reconocer pues en esas estrategias? Yo creo que todos han, es decir, hemos peleado, luchado mucho tiempo para tener al menos poco a poco los aparatos, es decir, los computadores. Es que era el año 94, era Galo, 93, y en la universidad no había computadores, creo que había dos. Entonces, la universidad comenzó a comprar. Nosotros, profesores, nos dijeron, eso es importante. Llegó una rectora y decíamos eso como para que eso es para las secretarias. Es decir, es que en muy poco tiempo yo, yo pensé, yo no voy a teclear ahí como una secretaria. Nosotros preparábamos exámenes, ellas las pasaban por unos aparatos para nosotros repartir a los niños y ahora nos decían que usted los prepara. No, mejor dicho eso, parecía la revolución esa de 1848 cuando en Europa los obreros rompían todas las fábricas porque les quitaban trabajo. Sí, guardar las proporciones solo como para visualizarlo. Y estoy hablando de los años 90. Entonces, nos hicieron cursos gratis a la par a los estudiantes que querían y a la par a los profesores que querían. y uno se sentaba, había, compraron como 20, no había más en el presupuesto, nos sentábamos tres frente a uno y cada una con un dedo iba aprendiendo que D, O, S y el sistema operativo y yo no sé qué más y nosotras tomándonos. Bueno, cada uno se las arregló como pudo. Yo le hablo de lenguas porque ahí lo que decidimos, bueno, esto no va en ninguna parte, parece que toca cada uno escoja, busque, haga su forma de comprarse uno para la casa, fuimos comprando, contratamos los mismos muchachos de allá que iban por la noche darnos la clase otra vez para aprender. Eso, así comenzamos porque nosotros somos esa generación que no nació con, no había teléfonos, no había WhatsApp, no había nada de eso y ni siquiera era todavía internet, era computador de lo que hago, ni siquiera. Entonces, eso nos ha aplastado muy fuertemente y se demoró porque no olvidemos que la gente, es decir, ahora en esta pandemia ¿qué se mostró? Ya no hay ningún profesor creo que no utilice internet, no, computador, digámoslo así, pero sí había gente que no usaba internet y había gente y no voy a mencionarlo en el departamento que no sabía cómo es el correo electrónico. Mejor dicho, no lo usaban, sabían que ahí está y ahora no sé encerrar y además no tenían, tampoco tenían en la casa el internet porque en la universidad logramos desde hace cinco o seis al fin años ya hay internet gratis digamos en los espacios delante, eso fue un gran logro. Entonces, los muchachos que tampoco naturalmente tenían nada de eso, los nuestros de verdad son, son estrato uno y dos, ahora hay la gran mayoría, antes era un poco más, pero ahora es más abajo, pues no tenían en la casa, eso lo mostró la pandemia, entonces no estoy inventando, tanto que muchas secretarias, bueno, yo conozco las de lenguas y otras poquitas, después de unos meses lograron, los jefes, les llevaron los que hay en la universidad a las casas con todos esos protocolos de que, ¿pero usted no vive en Bogotá? No, su alcaldesa no es. ¿Usted tiene otro alcalde? Sí, señora. Nosotros tenemos a Claudia Naive, o yo, eso también un día, no, no voy a criticar a Claudia Naive aunque me provocaría cogerla y decirle, pero bueno, Claudia, según lo que Claudia Naive permitía, ellos ahí contrataban o en sus carros les llevaban a las secres los jefes para poderse comunicar. Gracias. Entonces, si lo toma uno en la real, las reales proporciones, yo siempre creo que son, hacemos hazañas, ¿sí? Que sí, hacemos hazañas y los muchachos cuando yo doy francés, por ejemplo, entonces, profe, es que mire y entonces me muestra el teléfono, a mí no me sale lo que usted dice, es decir, profe, hable rápido, le digo, ¿qué? Hable más rápido que se me acaban los minutos, yo me compré unos minutos para su clase y se va a acabar y eso seguimos así. Sí, sí. Entonces, ahí sí que le respondo sobre las nuevas tecnologías y las, pero por otro lado, mire, para que se dé cuenta que eso, seguimos en contrastes como todo el país, ¿sí? Entonces, hace dos años, es un ejemplo de la internacionalización. A la embajada de Francia supe por alguien que tres años que están con un proyecto que Macron desde que entró al gobierno puso como su bandera y lógicamente las embajadas hacen lo que el presidente de turno pues dice y además si no, no les da plata para eso, eso es un traspartecito. Entonces, el agregado de universidades estaba buscando porque la, el tema es que en América Latina hay muchísimos liceos franceses. Creo que en Medellín también hay uno. Sí. En Cali seguro hay. Él, y Bogotá es uno antiguo. Y los, los que enseñan ahí básicamente son profesores, son franceses. Originalmente eran aquellos que cuando no tenían que ir a Álger a Túnez a pelear por Francia cuando había guerra con Álger en los años 60, entonces preferían venir a América aquí, donde al menos no había guerra todavía y daban francés y eso se lo valían como servicio militar. Así nació la idea. Entonces, así abastecían a los profes. Con el tiempo, claro, ellos les pagan dentro de las reglas de juego franceses. El sueldo mínimo no es 800 mil pesos. Es mil euros. Un poco más. Entonces, ¿qué pasaba? Que los profesores aquí, franceses, les pagaban, por ejemplo, siete millones, ocho millones y a los colombianos un millón. Entonces, los colombianos daban educación física, pero es por lo, o dos millones, por decir. Todos esos problemas eran en todas partes del mundo. Ahora llega Macron, por más de, es que yo admiro mucho Macron, pero me disculpo. Pero no es por su ideología, sino por su francés. ¿Tú sabes francés, cierto? Un poco. Un poco. Escucha a veces cuando eso queda uno absolutamente impactado. Además, habla como le gustaba siempre el teatro, habla como en el teatro, como Morier, pero pronuncia un pronuncio. Sí. Es triste. Es una... No, era candidato. Es una afinidad no ideológica, sino un gusto estético. Eso es una... Sí. Estaba solamente de candidato. Yo pongo siempre la taba de Seng para oír francés, porque me tocó volver a hablar después de 30 años francés. Entonces, cuando oí la primera vez pensé, ¿y esto qué es? Salí corriendo a ver qué habla. Y veo a este chiquito joven ahí, pensé, ¿quién será de ser candidato? No hubiera la posesión de este... Bueno, eso a mí me tiene... Uno de los que me pueden tener loquita ver eso, es que es mágico, es un espectáculo, no es otra cosa. Es como poesía, como teatro. No es... Y además lo hace como teatro. Y su mujer hace todo para que pareciera teatro. Una cosa bien interesante. Voy a hacer ese ejercicio de escucharlo y de verlo. Interesantísimo. Y además... No. Entonces, el tipo dijo, vamos a terminar con lo... con las diferencias. Claro, él lo envolvió inteligentemente, por eso es presidente y no Ericka. Entonces, puso ahí que cada país debe tener preparada su propia gente que debe asumir las clases en los liceos franceses, que ellos, claro, no van a perder la dirección y tener ahí sus directivas, pero que la gente debe ser del país. Entonces, estos tipos hace dos años y medio se pusieron en la tarea en Bogotá. Como, ya se lo puedo resumir. Los tipos recorrieron, claro, a dónde fueron primero, como ya después cuando yo dije a la pedagógica, no puede ser, cuando llegó el agregado, dijo, no, es que yo ya repasé todas, no crea que no. Los Andes, la Javeriana, el Bosque, todas. Y es hacer un convenio con una universidad y con una universidad francesa que tiene el máster pedagógico y preparar los que pueden enseñar química, física, cualquier materia y darles esa cachucha pedagógica y tener francés para poder hacerlo en francés. Como me dijo, en los Andes los invitaron a almorzar, en la Javeriana a desayunar, en el externao les hicieron no sé qué paseo. Cuando el tipo me buscó, me dijo, a mí me dijeron que usted es la única que me va a salvar. Dije, no, ¿por qué? Yo le dije, pero ¿cómo así? Pero aquí los estudiantes son muy buenos docentes, son la licenciatura, sí, pero francés y no lo tiene. Pues hagamos algo y les damos francés. Yo fui donde este rector, Leonor de Fabio, y me dijo, Ayerska, otra vez estás soñando, por favor, más o menos dedíquese a la tuya, yo con Francia no. Rajo. Bueno, entonces, pero mire, como sea, lo logré. Después, cuando llegó Angelita, Angelita cuando llegó, ya firmamos el convenio y ya elegimos, me tocó elegir unos muchachos al ojo, dos muchachos que querían, no sabían, pero querían. Estaban conmigo en una lectiva, tenían ahí, sabían decir tres frases. Las lectivas son cinco horas semanales, nomás, son muy bajitos. No alcanza a ser a uno, es como a medio uno. Ay, profe, pero deja que, bueno, uno de física, uno de, uno de física, uno de sociales. logramos porque el agregado de la universidad está ahí por debajo de la cuerda, yo no sé cómo, porque le dije, ellos no van a tener el francés, lo demás sí. Les logró pagar en la alianza, alianza francesa vale un millón de pesos en Bogotá el mes. Estos muchachos no pagan eso en el semestre. Cuando le dije, uno se llama Jaime, otro Juan, le digo, Jaime, tienen que comprar el libro, ¿cuánto vale el libro, profe? Tiene la beca, puede ir, ta, ta, ta. ¿Cuánto vale el libro, profe? 120. Profe, yo no tengo 120, ¿cómo no va? Busque, no es que yo pagué almuerzos, entonces, ¿qué hago? Esa es nuestra realidad. Sí, sí. En todo caso, todo eso, mire, ahora, hace dos años, después, cuando llegó Angelita, Angelita, como es estructural, se iba a desmayar, porque cuando me dice, ¿cómo hiciste la selección universitaria? Le dije, la selección universitaria, llamé dos de mi lista, no friegue. ¡Ay! Yo no iba a perder eso, porque los franceses me ayudaban, porque era por su propio interés. Ellos querían poner como evidencia, al terminar su... Y sí, les fue muy bien, porque es el único liceo en América, que lo logró, y tiene acuerdo con la universidad pedagógica, y con Toulouse, y conseguimos... Y CETEX nos diera plata para esos dos muchachos, viajaron el año pasado. Están aquí, y están practicando en el liceo, pronto tendrán mejor francés que yo. Es decir... ¿Cuánto tiempo estuvieron, profe? Solamente cuatro meses por lo de la pandemia, ahí van a estar seis. Pero, es decir, es un ejemplo de qué, de que sí es posible. Sí. Ahora, eso abre la puerta, los franceses ya dijeron que sí, por eso Angelita ahora lo tomó en sus manos, y está haciéndola, como debe ser, una convocatoria para toda la universidad, con las de la ley, toda la burocracia en marcha, pero bueno, ahí está, Ángela. Y... Porque nos dan beca para diez estudiantes para ahora. ¿Por qué? Porque lo hicieron bien. Es decir, eso es lo que ya llamo internacionalización. Hay que abrir el camino, y le cuesta a uno trabajo abrirlo despacio, con muchos esfuerzos, pero Ángela es parecida así como yo. Ella sí le mete la cabeza. Entonces, afortunadamente, porque después de mí había dos vagos vagos que no servían para nada, pero entonces con Ángela sí, como le dijo al rector, al fin consiguió una que sirve. ¡Ay, Erich! No, sí. Es decir, ella sí tiene esos sueños y los puede hacer, ¿sí? Sí. Profe. Otro enfoque, pero sí. Eso es lo que hay que hacer ahí. Hay dos cosas. La primera, usted ha mencionado ya pues la pandemia, los cambios que se han generado con, o sea, todo lo que ha traído la pandemia, ¿cierto? Pues que nos ha llevado a recurrir a esos medios virtuales para continuar con los procesos educativos. Lo primero es, ¿usted cómo ha vivido este proceso pues de virtualización de la educación en este contexto de la pandemia? Si cree que esto nos está planteando realmente nuevos retos en las prácticas educativas y ya para conectar pues con este asunto de los cursos de profundización, que es una iniciativa de Ángela, ¿cierto? Si esos cursos cree que podrían responder a algunos de esos retos, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pues ahí, con los cursos tengo un problema. Me parece muy importante desde que lo comenzó a hablar, desde que me comenzó a preguntar hace ya meses, siempre, mejor dicho, yo tengo la teoría que todo hay que probar. Siempre. Porque no se puede, tenemos lo grave, los libros están escritos ya 20 años, yo participé como en dos sobre la interna, eso no cambia. La universidad en su origen es universitas, es universal. No puede ser un espacio cerrado. No. Cómo cada institución lo organice es otro tema. Y que algunas en Australia, en otras partes, viven de los recursos precisos de lo que les pagan, es otro tema. Pero todas lo requieren. Uno no puede concluir una preparación, no debería, no debería concluir la preparación universitaria sin haber conocido ningún otro entorno que el suyo. Eso me parece que es, que es una triste, pues es, mejor dicho, eso no se debería permitir. Eso, hasta nosotros en el comunismo nos dejaban salir a Alemania, la democrática, Polonia y Bulgaria, y uno sabía, aún ahí, uno se daba cuenta de las diferencias, ¿sí? Lo que es. El pensamiento del otro, que no es lo mismo, etcétera. Entonces, eso me parece que es condición sine qua non de una institución universitaria. El contacto. Ojalá el contacto personal, pero yo personalmente creo que este contacto, aunque no sea personal, es importante. Y abrió unas posibilidades que no creíamos ser capaces de hacerlas. ¿Sí? Entonces, aprendimos a hacer cosas que seguramente se harían mucho mejor si uno tuviera más. Preparación, Tiempo, Ganas, pero no me parece desechable. Para mí, lo ideal sería 50-50. Muchas cosas se aligerarían de esta manera, porque toda esa burocracia que se hace y toda esa burocracia académica que se llama, es decir, que el ministro tiene que ir a Estados Unidos hasta, yo digo ministro, no es el mismo rector o profesor, sí sostener la mano con el otro y decir, vamos a hacer convenio. Siempre hemos dicho, eso es ridículo. El convenio se puede, ahora tenemos esta manera que nos sentamos y a ver cómo lo hacemos. Para eso no se necesita viajar, se necesita para los involucrados. Y yo realmente pienso que para los de pregrado debería ser obligatoria una estancia corta. Yo creo que uno en pregrado no tiene, yo, mejor dicho, yo pienso que el pregrado uno debe hacerlo en su país, en su lengua, para entender el entorno de su país y entender de qué se trata, qué es lo que quiero hacer. Pero sí debería tener opción de un intercambio que llamamos ahora, es decir, un mes o tres, yo no sé, no hacer la carrera. Por mucho dejaría un semestreo. Igual que tenga ese contacto con alguien que venga, es decir, eso lo logramos un poco, pero bueno, ahora ya está trancado. No se imagina al principio una anécdota. El primer grupo español llega a la Universidad Pedagógica, eran diez estudiantes. Que es un programa que los españoles inventaron para lo que ustedes, que es, bueno, no sé si tú, bueno, que algunos llaman aniversario del descubrimiento de América, pero nosotros los más permisivos, equitativos, llamamos el encuentro de dos mundos. Para no ofender a nadie. Entonces era noventa y dos, entonces era noventa y cuatro, noventa y seis, algo así. Y nosotros dentro de todo eso lo que hacíamos con todos también logramos entrar y ofrecimos el campus por un mes para un grupo. Entonces llegaron los españoles, lo que teníamos, que los metimos en las familias, ellos se pagaron los pasajes y como en la pedagógica hay restaurante universitario muy barato, yo hablé para que les dieran una comida diaria gratis. todo organizado. Van los muchachos en grupo, alguien los acompañaba, siempre asistentes, estudiantes, todo eso. Y dicen tres de la cocina, tú no has estado ahí, pero esas cocineras son iguales en todo Colombia, bien bajadas con su cosa blanca aquí, pero el mecho, la mecha le cae de todos modos, y las manos ahí aquí con descote y dice estos chapetones que hacen aquí. Entonces yo había mandado a una muchacha, una niña estudiante, ay es que la profesora Erichka no, profesora Erichka que yo voy a dar de comida a los chapetones y no a los nuestros, pasen, vayan chicos, y me los empujaron a que no, está, corrió ahí, yo estaba junto a la rectoría, ¿qué pasó? Yo voy, ahí están para convencerles que las van a dejar con hambre, que mañana, que no ves, se me expuesto a media hora, y estos mantendrían afortunadamente que los chapetones, eso eran los comienzos, ¿sí? Una señora de la cocina, esa es la que, ¿sí? Era finalmente la que mediaba en la estrategia internacionalización. Sí, es decir, ahí entendió, hicimos el primero, en el primer PDI, en el primer plan de desarrollo, que la parte administrativa tiene que entender y que les vamos a dar charlas y conferencias porque cada vez aprendíamos, entonces claro que hicimos mucho, pero quiero decir, claro que, solo para concluir, un día me llegaron unos profesores con dos, que tenían los ojos así, Ericka, aquí tiene los chapetones, están, se fumaron toda la marihuana que encontraron y me están vomitando, yo no soy la mamá, aquí, eso estaban así, él dijo, ¿qué pasó? Pero, en conclusión era que yo que creía, que ellos iban a venir a estudiar en Colombia, ellos querían conocer la hierba, la mejor hierba, estaban en el propio intercambio cultural, sí. Pero, todo eso nos hizo aprender, es decir, todo ese camino lo recorrimos, lo que sí es cierto que creo que la pandemia mostró que hay unas opciones bien interesantes de acercarse, eso es lo que llaman en los libros la internacionalización at home, lo dicen los suizos desde hace 20 años, en la pedagógica dicen que internacionalización en casa es un contrasentido lingüístico, Angela Camargo hizo gran discurso y me dijo que no puedo seguirlo usando, le digo, es un término ya, término en la literatura de la internacionalización, no, pero usted no lo va a seguir usando, a mí me corrigen todos, porque yo sigo siendo la pobre checa que llegó de contrabando, entonces, me voy a enseñar como, bueno, en todo caso, sí es, uno puede hablar, yo hablo con mis hermanos cada domingo desde Praga y desde Washington, es decir, y uno ve que sí lo puede hacer, no es la vivencia nos va, es decir, la vivencia no se puede quitar y mucho menos a nuestros estudiantes cuyas familias no viajan, ellos no tienen la ventaja de otros que se van a Punta Cana o a alguna parte, los nuestros sacan el pasaporte por nosotros, es decir, y creo que eso evidentemente falta, pero sí nos aligeraría la parte burocrática, creo yo, lo que pasa es que no ve que ahora los rectores que ellos no pueden firmar así, que los convenios tienen que ser en papel, es decir, siempre la realidad va detrás, ¿no? Y la pobre Ángela ahí lucha con esas cosas, yo sé cómo es, porque todo está divinamente, nos sentamos a inventar algo y eso se tranca porque no llega al papel. El papel no ha llegado, sí. Profe, una observación sobre esta iniciativa de los cursos de profundización en línea, o sea, ¿cuál es su primera valoración, su primera impresión de esta iniciativa como estrategia de, como una nueva estrategia de internacionalización? O sea, que... Es una internacionalización, es decir, siempre hablamos en los dos sentidos. La pregunta siempre es, ¿queremos internacionalizar a los nuestros o queremos internacionalizarnos a través de los otros que llegan? Yo siempre quería que primero sean los nuestros, aunque nos tocaba recibir para... Estos cursos no son para los nuestros, estos cursos son para afuera, es decir, si hablo del público. Pero los profesores deberían esforzarse para estar en ese nivel y creo que los asustó. Angelita sufrió porque ella creyó que cuando lo ofrecía le van a quitar los dedos de las manos y los pies y le tocó al contrario, comenzar a convencerlos desde el doctorado porque cada uno ponía condición. Bueno, Germán no, porque Germán es un poco distinto, pero los demás no eran así tan... Hay como dos como Germán, no más. en esos doctorados nuestros y maestrías. Y también porque hay el trabajo, ¿no? Hay que prepararlo. Pero a mí sí me parece muy importante porque llevamos años diciendo que eso lo que se llama proyección social la universidad no lo tiene. No tiene ninguna proyección social porque nuestra proyección social no puede ser como en otras universidades asesorar puentes o carreteras, sino solo en lo pedagógico. Entonces tendríamos que mostrar lo que tenemos para ofrecerlo. ¿A quién lo ofrecemos? ¿A quién le interesa cómo se enseña en la pedagógica en Colombia? No, es que tampoco es fácil el campo. ¿Sí? Yo no sé hasta dónde los franceses digan qué maravilla vamos a aprender qué hacen estos en Bogotá. Entonces hay que encontrarle un gancho y ese gancho siempre hemos dicho tendría que ser algo especial, algo especializado. Entonces, en ese sentido a mí me parece perfecto y me parece un gran logro que ya logró unos convencerlo y algunos otros se han ido colgando ahí. Eso sí me parece. Ahí el problema va a ser que somos los mismos chichipatos con las mismas, ¿no? Mi amigo Germán sentado en Cachipay debajo del mango y sin buena... ¿Sí? Como le dije el otro día, deja de fregar. Comprese una vaina, pague un internet, porque no... Pues ya logré que se pusiera una camisa cuando sale... Sí, y ese es Germán que ha viajado por todas partes y en la primera le digo porque está en una camiseta con un mango y no se te entiende porque se va cortando el internet. No, ya ha mejorado eso y ese es de los más internacionalizados y ese es el otro tema, ¿sí? Somos nosotros los viejitos o ojalá se metan los más jóvenes pero la gente tiene mucha tendencia en la pedagógica de pedir más que dar. Entonces, eso tranca a Ángela a veces también aunque ella trata y lo logró, de todos modos lo logró. Entonces, ahí toca mostrar que lo hagan bien y eso pues ya es cada uno pero no solo el saber sino la forma y eso me preocupa un poco porque yo tampoco lo sé yo para mí pero sí, eso para eso hay que aprender y que si la luz y que si el no sé qué y si el ambiente bueno, todo lo demás eso tiene su ciencia y nosotros ahí esos doctores son de lo más prepotente ya le dije señorita que si necesita que le ayudo a decirles un poco es que ya es muy joven para decirles dejá de fregar a la entonces eso pero si lo hacen bien va a ser como los dos muchachos que se fueron a Francia por eso es tan importante si lo hacen bien nos abrirán la puerta para otras cosas y la universidad puede cumplir con lo que el ministerio nos pide y que si es un poco no que es muy importante porque la gente ni siquiera aquí sabe qué es lo que hace pedagógica y yo estoy en un edificio donde la mayoría son de otra clase social son todos viejones pero ricachones entonces ellos no pueden entender que el que está en la desde el principio estoy aquí 20 años pero desde el principio me decía una señora toda así dígame que es mentira tú dices que estás en la y cuando hay un problema ya saben que no pueden hablar mal porque antes decían estos tales por cuáles mire que el tráfico ahora por lo menos y es un trabajo de solamente ocho pisos y yo me doy cuenta y yo no los he cambiado se controlan delante de mí que es diferente sí sobre eso usted me disculpa un momentico más o si o tenemos que terminar de las tres en punto no yo ahora no tengo clase hoy es viernes yo debí descansar pero Angelito se encargó que no descanse solo un momentico más no la demoro mucho sobre eso profe cuando usted menciona a los profesores cierto que van a hacer digamos este este piloto que son los cursos y si lo hacen bien es una una puerta que se abre así como los dos muchachos que se fueron a Francia cierto son profesores con una trayectoria pues la mayoría o sea profesor Germán profesor Martínez los que van a participar también en el curso del profesor David él es más joven pero van a ver va a haber otros profesores ahí de mucha trayectoria usted como como que lectura hace de eso cierto o sea son profesores con una con una gran trayectoria investigativa en la universidad en esta universidad la que venimos hablando desde el inicio cierto que es una universidad pequeña pero que hay un saber que se produce ahí que se produce ahí y que en principio uno se pregunta si eso le interesa o no a los franceses o a los de otro lado pero son profesores que tienen un reconocimiento que tienen ya toda una trayectoria entonces ¿qué lectura hace usted de estos cursos como una posibilidad de difusión de ese saber producido ahí en esta universidad pequeña pública con todos los problemas yo creo que es lo mejorcito que tenemos es decir no tengo duda que tocaba comenzar por ahí porque otra opción era algo muy muy creativo de artes una cosa porque ahí en artes tenemos unas cosas en teatro cosas interesantes pero me parecía más complejo bueno no sé porque Angela no lo tuvo ahí siendo ella de ahí pero ahí si hay como un nicho muy interesante pero si no tiene que pues yo sí estoy totalmente de acuerdo que era desde ahí que hay que comenzar esos profesores yo no los conozco todos les conozco a Martínez y Germán este David lo conozco poco no hay nadie de química y física ¿de fin? ¿no? ¿desde ciencias? en doctorado no o sea que yo sepa no pero no estoy seguro no estoy seguro no le puedo confirmar nosotros estamos enfocados en esos tres cursos solo en esos tres bueno de todos modos son bueno con este David que lo conozco poco no sé pero los otros dos pues sí han viajado sí bueno profesor Martínez creo que no habla sino chipcha pero había estado por lo menos en España es que es bien complicadito ¿a quién les toca entrevistarnos? sí es que lo conozco desde hace mucho ¿no? sí sí entonces David no David yo creo que sí hablará inglés ¿Maximiliano no está ahí? ¿en algún curso? también sí ah no 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 en curso no lo vamos a entrevistar pero él no está no pero es decir es gente que ha viajado y que se defiende en inglés al menos ¿sí? al hablar quiero decir ellos entienden más que eso pero por lo menos pueden intercambiar opiniones opiniones académicas que eso es muy distinto a decir cómo está está lloviendo le duele la barriga entonces eso ya muestra un nivel y además mire que lo vemos cuando uno está con esos chicos su inglés tampoco es ninguna maravilla es decir es ahí pero 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 sí tienen pueden hablar de sus pensamientos y lo pueden comunicar y lo pueden transmitir y entienden las preguntas ese me parece que muestra eso no es ser uno extranjerizante eso es mostrar al otro que yo puedo entender ya otra tarea tendríamos de convencerlos que español es el mejor la mejor lengua del mundo que somos 500 millones y que aprendan pero eso ya es otra tarea al menos por otro lado pero uno no puede buscar la relación siempre lo hemos hecho en los niveles bajitos primero uno tiene que dar y esto me parece no a mí sí me parece desde el principio que lo que le dije a Ángela lo que necesita ayudar y cuando buscaba a la gente no a mí siempre me ha parecido la idea la única viable porque no vamos a ofrecer un curso de qué sí de morfosintaxis uno a quien le interesa es decir eso es lo que nos pasa la gente por no viajar por no no es solo viajar es tener la mente dispuesta al otro como que no entiende que lo que yo digo no es lo más importante lo más importante es qué es lo que comunico y qué le interesa al otro si al otro no le interesa aunque mi saber sea el de Einstein pues nos da lo mismo y yo creo que nuestra es decir los otros yo lo que vi en las universidades ninguna comenzó con educación y pedagogía porque esa es una ciencia muy poco atractiva unos hacían ingeniería atómica los otros el doctorado en filosofía en matemática es decir cosas bien complejas lo nuestro es muy casi que básico me atrevo a decir no en el mal sentido sino en el sentido de atractivo ¿sí? porque también es restringido y porque yo creo que todos los maestros del mundo y que conozco mucho checo y mucho francés creen que lo que hacen es lo mejor que no necesitan que nadie les diga no esa es una tara que tenemos yo no sé si los médicos son iguales yo no creo yo conozco médicos que se preocupan mucho por el otro y quieren aprender y hablan muy bien de sus colegas en Patagonia o en Senegal pero nosotros nosotros los maestros hay ese pendejo negro allá en Senegal ese avenazo es decir yo no sé de dónde se nos mete qué es lo que nos pasa sí que no nos vengan a enseñar sí no sé tenemos y creo que lo tienen eso no es colombiano eso es como de formación de esa profesión uno se comienza a creer que a uno mismo que sabe todo y eso eso hay que enseñarle a los jóvenes que nunca uno sabe todo y uno siempre tiene que estar como abierto a las otras opciones pero creo que estos cursos lo mejor ojalá ojalá aunque ojalá ahí no hay ninguno no Atehortúa que el otro día Atehortúa no lo conoce no tuvo nada con Atehortúa usted no 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 porque ¿cuál es el nombre? Adolfo Atehortúa no es que es un exlector y él es de sociales y Ángela lo puso en alguna conferencia internacional yo le advertí porque lo conozco todos los lectores los conozco no se sabe no se pudo un curso donde tenía es que 40 personas internacionales conectadas le tocó cancelar porque el tipo no pudo su infraestructura no sirvió y él lo sabe a mí que sí es decir eso no tenía los medios no 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 entonces la gente comienza a decir como los estudiantes es que hoy como Germán como Germánchito igual pero ya ya lo mejoró ya confesó que compró otro otro ¿cómo se llama? esos routing yo no sé cómo se llama esa vaina pues ya ya pues es que no puede seguir así como digo yo tiene que poder comunicar o si no pues tiene que dejar otro entonces eso sí me preocupa con nosotros ¿sí? estos cursos tienen que tener muy buen nivel Ángela Trata ya tiene creo que unas personas ahí también que saben de nuevas tecnologías yo insisto esa oficina tendría que fortalecerse también ahí hasta en el diseño para que no sea así doméstico esto es como muy doméstico todo ¿sí? hay muchos recursos que otros saben y no es sino que a uno le ayuden eso es lo que yo creo es decir eso diría yo hacia esos cursos que hay que esto es una prueba la prueba es un poco cómo nos va yo no dudo del conocimiento de la gente de Germán de toda esta gente yo no lo suyo lo conocen bien y se desenvolverán bien pero falta la otra parte que son las nuevas tecnologías y ninguno lo tiene basta mirar ¿sí? entonces y eso no es para burlarnos pero yo tampoco lo tengo es decir eso no es para burlarse eso es para ayudar que si lo vamos a exportar pues que sea como lo hacen los que saben porque aquí hay mucha gente que sabe eso es lo que quiero decir que no nos podemos como pobretear a nosotros mismos ¿sí? hay que darle ese nivel esa es mi opinión profe una digamos si se toma en cuenta lo que ha sido por ejemplo la cátedra ¿cierto? la cátedra doctoral que recurriendo a medios virtuales ha llegado a muchas personas por lo menos en Latinoamérica ¿cierto? y que sale aquí de la universidad pedagógica tomando en cuenta esa experiencia se podría tener un poco más de esperanza pues en que esa apuesta por los cursos de profundización llegue a buen puerto yo misma estoy muy sorprendida con esa cátedra con lo que también lo de Comenio la cátedra de Comenio primero me sorprendió mucho y aún esta esto lo que hacemos ahí con Patóxica ambas me sorprendieron y sorprendieron a la gente que conozco fuera también ¿sí? pero es un ejemplo y es lo que yo siempre me temo que como nos fue digamos nos fue bien ¿cierto? entonces nos quedamos ahí entonces dentro de un semestre como los profesores entonces ¿dónde está al cuaderno de este semestre? entonces lo repito ¿sí? yo soy una de esas maestras y después de muchos años cuando terminé en la ori la gente decía pero ¿cómo va a enseñar ahora? ¿cómo la van a tratar? no todo el mundo lo trata uno bien uno no tiene por qué tratarlo mal los colegas ni más faltaba pero yo después de 20 años me tocó sentarme con unos 20 años menores coordinadores y decir ala ¿qué hacen ahora? ¿cómo lo hacen? porque no es el saber es el cómo también qué ha cambiado ahí y tocó aprenderlo o si no uno tiene que retirarse y ahí es donde me da miedo es decir esto ojalá eso sí me gustaría que quede este primer ensayo tiene que mostrar qué se mejora así podría ser en las cátedras ¿dónde están las falencias o los vacíos? porque no están en los docentes yo realmente creo que no en la forma de presentar y eso sí porque cuando uno está ahí sentada dice que y junto hay otro que sabe usar dos películas tres no sé qué cuatro pues entonces la gente le llama mucho más atención lo visual porque sí es una forma audiovisual y nosotros nosotros por lo menos en la pedagógica por lo pronto lo tratamos como si estamos en clase charlando o en un café y estamos muy contentos porque nos vemos y nos oímos pero eso hay que darle la empuje Profe esta sí es la última pregunta y me disculpa pues que que abuse de su tiempo de su de su amabilidad ¿usted consideraría que esos cursos de corta duración porque son cursos de un mes ¿cierto? ¿podrían ser equivalentes en términos de calidad a un curso regular de de doctorado o sea esos cursos se están plantando como cursos de doctorado entonces un curso de corta duración como estos podría ser equivalente en términos de calidad a un curso regular de doctorado yo estoy más que segura que sí depende de cada uno ¿no? pero es que esas comparaciones nuestras entre tú también eres profesor en alguna parte sí profe sí pues yo he dado clases en universidad y en colegio sí pero se da cuenta cómo somos los colegas sí sí es decir uno tiene que tener algo de autocrítica también y aceptar una buena crítica que en eso a veces fallamos mucho porque la gente se ofende si uno le dice al colega alguna falla eso le ayudaría a uno para compararse porque uno tiene que comparar eso no es solamente que hay tantos créditos otros pero yo creo que ese sería el éxito en el mundo se está haciendo así y así es como los porque si queremos además internacionalizarlo y aún nacionalizarlo en un país como el nuestro que es tan grande tan diverso y donde desplazarse es muy difícil pues no es fácil entonces la única manera es utilizar estos o estas metodologías y yo creo que en la exigencia se puede hacer eso es un poco cómo lo prepara uno comparando su módulo del doctorado con hacerlo así y debería poderse a lo mejor no con todos a lo mejor con unos pero ahí tiene los mismos elementos es decir ahí está la exposición ahí está el estudio autónomo ahí está la discusión y una producción ¿por qué no? lo único es que debe ser más condensado supongo yo son más horas y uno como estudiante tiene que saber desde que se organiza el programa si uno puede o no puede para que no le pase como a mí en pregrado que le digo respete mademoiselle me queda entonces yo ay es que son puros primíparos y me dice profe espérese otra vez me hace esas muecas les digo a ver muestre ay profe pero es que no ve que yo trabajo al tiempo ajá sí ellos al tiempo y al tiempo siguen clase sí 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 y eso no eso eso por eso digo eso es el problema nadie es genio y esto es lo único yo creo que la exigencia de esos cursos es un poco para el docente porque tiene que cranearlo mucho y más para el estudiante aunque si es un nivel alto es más fácil es que los más chiquitos no son nada autónomos aquí están acostumbrados a una no ya en ese nivel yo por ejemplo veo ahí en filosofía a veces pregunto herman por el whatsapp como no los conozco es de pregrado de posgrado y a veces me sorprende intervención de muchachos de pregrado sí y entonces yo creo que la gente puede no lo dudo no y me parece que sería bien interesante los profesores no lo creen yo creo que sí no lo han previsto eso sería bien interesante sería bien interesante que proveen de que se pudiera hacer con las nuevas tecnologías para tener más candidatos porque la gente no puede venir yo quiero hacer el doctorado y vengo de Praga no no puedo venir a un mes una cosa así porque la gente a esas alturas de la vida tiene que vivir y trabajar y tiene unas responsabilidades no se va tres años no a mí me parece que ese es el camino y es el camino para lo de la proyección de la universidad a mí sí me parece eso interesante es que profe sobre eso que se acaba de mencionar y digamos ya un poco fuera de la entrevista ¿cierto? yo recién llego a la universidad a la pedagógica y de entrada nosotros nos dijeron bueno ustedes saben que el énfasis de la pedagógica es presencial o sea que esto no es educación a distancia que es presencial y digamos que yo desde aquí desde Medellín hablando con el profesor Germán yo me atreví a entrar y dije bueno aprovechando este contexto de la pandemia vamos a atrevernos a aprovechar este tiempo y ya después se mirará qué se hace yo no sé qué va a pasar si vuelven las clases presenciales cursos regulares yo no sé yo qué voy a hacer pues con eso ¿cierto? ¿cómo voy a...? Germán le dijo que sí Germán me dijo que era posible hacerlo o sea que con cursos de una semana los cursos intensivos de una semana o sea que era posible hacerlo que él lo veía posible pero son esas son esos esos dilemas que se plantean ¿cierto? porque me dice pero bueno si se puede hacer si lo hemos hecho en todo este tiempo ¿por qué no lo podremos seguir haciendo? pero eso es la respuesta ¿no? y usted le pregunta a otro profesor a lo mejor hace un año y le dice ay no yo no sé porque aquí dice que ta 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 yo no me meto esa es la diferencia entre el profesor también de buscar salida de eso por ejemplo Germán así se va a morir ¿sí? es decir inventando cosas la mitad son totalmente locas y no sé yo que le conozco muchas desde hace mil años unas pues fracasan pero como dice estamos aprendiendo es decir pero nunca dice no de entrada en cambio Alberto Martínez comienza por decir no para convencerlo Ángela y Germán y yo no sé quién más Maxi pues se tomó su trabajo ¿sí? es individual muy individual así que ahí Germán le dijo lo de Praga ¿sí? eso es sí no es Praga es Pardubitz se llama esa ciudad hablamos sobre eso hablamos sobre eso precisamente pues volvemos al mismo punto que está mencionado ahora sobre la la las lenguas yo tengo tengo conocimientos de algunos conocimientos pues de francés de alemán ¿sí? más más de francés y alemán que inglés ¿sí? entonces ahí ahí es donde está ahí donde está el punto pues sí que yo tengo que hablar con él sobre los tiempos también de para o sea el tiempo en el que yo tendría que hacer la pasantía para para mirar para mirar porque una cosa sí tengo yo clara es que yo me atrevo a hacer las cosas o sea si si me toca ponerme a estudiar y a estudiar pues intensivo para lograr un nivel mínimo de comunicación digamos yo lo haría ¿sí? pero hay que hay que mirar el tiempo pues con el término y eso hablamos con Germán porque eso es es decir uno para nadie puede ir a estudiar indefinidamente a cualquier país porque las condiciones de cada uno de nosotros son unas condiciones familiares personales importantes pero a mí por eso yo le insistí que no comience a decir que por varios años porque ya hablamos con él sino por un tiempo y él también dijo es decir eso pues hay que buscar una persona que tiene aunque él insiste que el interés que ellos tienen ahí es filosofía y educación es decir que están muy cerca es decir que siempre encontrarán puntos en común y los profesores que puedan ser tutores pero para él es claro que no tiene que ser era Germán que comenzaba a decir que si puede quedarse un año dos o diecisiete pero no no es ni es ni es ni nadie le interesa eso porque de todos modos ese no es el objetivo claro una semana es muy corto para semejante viaje y pago pero de uno a dos meses máximo es un semestre pero pueden ser tres meses en la época digamos de vacaciones es decir todo eso ellos están abiertos yo estoy pensando que el mismo no habla francés o muy poco pero ahí hay otros profesores como él dijo pues ya eso es de contactos y si el profesor habla la lengua que el estudiante habla se ponen de acuerdo es decir ellos están muy abiertos lo cual nos impactó incluso incluso profe pues en el mensaje que me mandó el profesor Germán si él me hablaba del profesor Heyduk le decía que mínimo un mes ¿cierto? o sea como que el apoyo que ellos dan es de mínimo un mes pero que también le decía que era posible coordinar pues como una una temporada con la profesora Shiferoa y bueno pues tal vez ella habla ella habla francés también además de español tengo que averiguar pero ella sí habla alemán de alemán esto dice ellos leen sí es decir pasivamente ellos todos pero eso finalmente ayuda si uno puede leer ahí medio se comunica yo creo lo que pasa que en la universidad de Heyduk es oficialmente en checo y en inglés el doctor entonces para él sí es fácil decir si quiere tomar este curso o este otro asistir a este seminario entonces por eso yo no sabía pero porque en Praga no están tan lejos Praga es como un poco pedagógica es la universidad más antigua del centro de Europa y se quedó ahí siglo XIV con Uhus ahí sí es sí y Patochka pero mucha gente habla tal vez alemán pero esos conocimientos no son ni la y ahí se nota que esta gente de las ciudades más pequeñas como este Heyduk y hay otros ya me dieron son mucho más ágiles son mucho más saben buscar algunos apoyos saben cómo conseguir en Praga a todo porque nosotros hemos hecho con lenguas eso eso duramos tres años donde ellos solamente escribían eso no se puede esto es sí esto son como la pedagógica dos iguales pero estas universidades por eso quedamos porque me di cuenta hace como un año de eso que son están bien niveladas bien rankeadas y tienen una mirada mucho más joven en sentido de lo nuevo de lo agradable de ver las opciones les encanta entonces por eso pero eso no es nada obligatorio eso es para abrirles a ustedes un poco las opciones es que el solo hecho que uno sabe que se abren esas posibilidades ya le hace uno bien digo yo claro claro yo le decía al profesor Germán que les agrade pues yo les agradezco mucho por esa gestión y por esa posibilidad ya como será ya veremos sí 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 pero es una claro pues sí eso motiva mucho motiva mucho es motivante y yo sí como le dije comienzo a decirle porque uno tiene que prepararse nadie en tres meses nadie organiza su vida para poder irse a alguna parte uno tiene que pensarlo bien y nosotros en la hora y cuando comenzábamos le decíamos a los jóvenes se toma fácilmente un año entre uno pensarlo decidirlo buscar recursos organizar su casa porque no no crean no solo porque uno tiene marido mujer hijos pero otros tienen nos pasaba ya estaba todo listo que mi mamá dijo que no le dio un un espasco no sé cómo y me traían a la mamá es decir era de verdad que era difícil eso ya hemos avanzado pero es lógico que uno no puede ojalá uno tuviera siempre en el banco una plata y dijera bueno me la gasto en eso no ahora sí vale la pena se lo advierto todos los que se dejaron convencer y se fueron a la República Checa desde Belisario Betancur que en paz descanse hasta mis colegas de la pedagógica terminan diciéndome esta frase ¿por qué no me insistió más para haber ido antes? de verdad pero de verdad qué bueno qué bueno y el contacto con los profesores pues con los chicos ha sido muy muy valioso y ser esa es bien interesante porque es centro de Europa y se mezcla ahí todo tipo de influencias y además Praga es mucho más bonita que París ojo a pesar de Macron yo ya he visto fotografía ya he visto en estos días muchas fotografías es hermosa yo le digo por mí digamos que en este momento lo único es eso es el inglés o sea que yo sí tendría pues yo leo en inglés yo leo en inglés pero para comunicarme si tengo que estudiar pues tengo que desarrollar esas habilidades pero pero sí pero lo pero es más rápido es más rápido que Checo es más rápido además Checo como decía mi marido ¿para qué carajo le sirve eso en la vida? para nada sí casi a caso pero pero para eso para jugar con las palabras como con nuestro amigo argentino que probablemente me va a sacar más canas de las bebidas y le voy a cobrar la tintura del cabello si es así porque me saca unas pero bueno la última la última estuvo bien a Germán eso le divierte mucho mis peleas pero es que argentinos son argentinos bueno el mexicano tampoco está mucho más lejos estos sabiondos y es decir ¿cómo son sabiondos? son los docentes ¿ves? ese es el ejemplo son los filósofos son docentes somos así somos tercos bueno pero nuestra entrevista ¿y quedó bien? sí no profe ya es suficiente es suficiente le agradezco mucho por tanta generosidad por todo no no por mucho gusto si dije algo inapropiado quítalo no lo pongas claro vamos a hacer pues unos filtros ¿cierto? había nosotros habíamos preparado 11 preguntas pero usted en en toda su su narración pues en lo que me fue respondiendo reunió pues esas preguntas que no me escriben me gustaría saber y yo le respondo por escrito o a esa niña que lo hace contigo no no hay ningún problema solo no quiero que quede yo realmente soy yo soy crítica conmigo y con mis colegas en otras cosas pero en lo internacional yo sí quisiera que todo el mundo pudiera salir alguna parte verse con los otros y tener esa opción a mí me parece que la vida cambia si uno tiene esa opción sí y no tiene que ser puede ser Ecuador no importa pero tiene que ser sí no hay que ser las revistas para estar en París perdidos no no importa dónde pero estar con los otros y darse cuenta eso le cambia a uno mucho sí claro claro que sí yo le agradezco mucho le agradezco mucho mucho que tenga un feliz día y ahí estamos en comunicación gracias hasta luego chao 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 Gracias.